Yo te dije que me suelte, que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Y a mí no me importa que ya tú me tires, te voy a bloquear hasta del whatsapp Tú no eres bacana como tú dijiste, te voy a hacer ver que no eres de nada Búscate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me le iba a pagar con crédito Y ahora tú me llamas y yo no contesto, no quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida, no hay otro molleto Contigo perdí mi tiempo, sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar, me lo imaginé que estoy desafinado Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Y vete a casa que ya se rompió el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero, y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más peleas ni mensajes de texto Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, doy otro molleto Que a ti te desea que me dolía Que a ti no te importó lo que sentía Tú puedes rodar, no te quiero en mi vida Ahora me toca a mí prender fuego en la vía ¿Cuál era tu progreso? Una hookah y un par de cerveza El chapeo se te fue a la cabeza No te hiciste bajarle Y por lo que veo ahora te besas Que estoy burlao con un par de mamí fresas Ese amor de mierda lo metí en un pamper Y todas tus traiciones sucias las metí en un hamper Yo no quiero que te me empantes De allá pa' acá viene lo malo Espero que tú aguantes y digo, digo, digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Por eso ya nos vemos luego Dígate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar con crees Y ahora tú me llamas y yo no con crees No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de mirarme buscando pretextes Que tengo una nueva vida, soy otro molleto Yo soy JC la nebula Atomic otro wey JL music El freco más romántico Ah, Soso grita mi oso Big David produciendo Hola bebé Melosa music La melosa Abusadora Atomic otro wey JC la nebula Un loud record studio Uh, uh, la cama de Urbana El 10, ser Jaja Base ish Shhh 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 Shhh